¿Qué es la mitigación ambiental? ¿Qué es la mitigación ambiental? No se vuelve a penetrar a la población de Montserrat. ¿Y las obras máquinas que tienen las organizaciones sociales trabajaron en este sector o nunca? Pues allá se hizo unas obras máquinas que incluso yo siempre lo he dicho públicamente que a mí el contratista de esas obras máquinas nunca socializó conmigo como presidente de la Junta del Sector de Montserrat. Ellos hicieron allá su obra y nunca nos pidieron en cuenta la comunidad para hacer estas obras. Entonces la verdad esas obras que hicieron en estos momentos pues nos ha salvado un poquito porque realmente el golpe del agua era ahí en el cubarro. En el cubarro no está entrando el agua, no está penetrando el agua del río Arauca, pero sí para el sector donde nosotros varias veces, yo como presidente Junta, le mandé una carta a los entes donde yo decía que el sector de donde Edgar, que el sector de María Pola, el sector de los Gámez, eran sitios que tocaba tener cuidado. Y ayer el tiempo nos dio la razón. Por ahí se empezó a meter el agua, vuelvo a decir que son 14 filtraciones del río Arauca y de esos 14 hay 5 que están peligrando de que se vuelvan en un boquete. ¿Hay de pronto algún tipo de solución o que le han dicho las administraciones? Pues Carlos, lo de todos los años. Ayer, antier estuvo la ingeniera Raisa, la gestión de riesgo municipal, pues ella ya viene con una escuela de Norberto Marín, pues va a pasar lo mismo de siempre. Ellos lo que les importa es que nos inundemos para darnos el mercado anualmente en cada invierno y ella lo que dice es que va y mira y ya dijo que sí, que iba a llevar tierra, arena y bolsas otra vez para tapar los boquetes. O sea, es muy triste que siempre, todos los años la misma situación. ¿Nunca se ha hecho un proyecto para darle una planta solución a eso? No, no, no hay proyecto de nada. Vuelvo, le digo, ellos todo el tiempo es con sus sacos, con su arena y con su mercado para el sector de Montserrat. Por eso, vuelvo, le digo, la única solución, Carlos, para tapar el invierno para los sectores de Montserrat, el planeta, es hacer un dique, como decía Goyo. Goyo sí pensó en Arauca. Estos gobiernos que vienen a ir trabajando no han pensado en Arauca, no han pensado en la comunidad. O sea, hay que hacer esos medios trabajos como echarle la plata al río Arauca. Sí, por algo que llaman ellos mitigación, porque no es una vaina concreta para poder solventar el problema. Ellos mitigar, mitigar y mitigar. Ahora, vuelvo, le digo, ya están buscando los sacos, están buscando la arena. Ahora no tienen ni con qué llevar ni con la arena, porque no tienen maquinaria. Bueno, siempre los mismos excusas que hacen el gobierno, nación, municipal y departamental. ¿Para qué? Para esperar que nos inundemos, nos den una colchoneta, un mercado y pare de contar. ¡Gracias!